Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Doña Consuelo, Ángel, Cali, Aníbal Herrera, hola, ¿qué tal? Hola, José. José, nosotros te invitamos a ese fuerte. El interés de José tiene como un pequeño... De que se le llegue un paquetico, Pedro. ¿Ah, José? No. Yo todavía tengo el poder. Ya se me llegan en un paquetico, Cali, gracias. Yo leí una declaración tuya, una declaración tuya sobre lo que sucedió, el PLD, y yo dije, hay que invitar a José. Muchísimas gracias. Porque, sí, porque yo creo mucho en lo que... Tú eres de la juventud del PLD. Gracias por lo de joven. Eres trabajador. Bueno, pero... Una generación diferente, nueva. Entre tú y Euclida Gutiérrez Feli hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Bueno, de edad y etcétera. Sí, claro. Entonces, para mí, el PLD se buscó lo que recibió. En el sentido siguiente. Muchos PLDistas, para mí, con una obra de gobierno como la de Danilo. Ley del PLD, en sentido general, incluso el mismo Leónel. La estabilidad macroeconómica, una serie de cuestiones. Son gobiernos diferentes, etcétera. No quiero hablar mucho, sino... El PLD dijo, ese voto que se le iba a dar a Leónel Fernández, que por medio de la encuesta era un voto que no iba para ningún lado, se lo dieron a Luis Abinader. El PLD le dio, a Luis Abinader. El PLD le dio, a Luis Abinader. Y eso quiere decir, la crisis interna terrible que tiene el PLD. Punto. Bueno, yo creo realmente que lo que hemos visto en estas elecciones no es otra cosa que la expresión de un pueblo cuando quiere algo distinto, cuando quiere algo diferente. Ahora, de ahí a atribuir que los votos que haya sacado el hoy presidente electo sean de PLDistas, ya eso es otra cosa. Cuando usted suma los votos que nuestro candidato sacó, 1.6 y 1.6 millones y algo, más lo de Leónel, está cerca de los 2 millones de votos. Yo creo que quizás inmigro de la simpatía de un sector, de la población, que por alguna razón, una parte y por otras, otra parte, pues quería ver algo distinto. No se satisfizo con lo que estábamos haciendo. No es mentira, como alguien dijo, que este ha sido el mejor gobierno de los últimos 50 años. Y cuidado. Entonces, ¿cómo es posible que una gestión con tantas luces, con tantas realizaciones a favor del pueblo dominicano, cosas que nunca se habían hecho, haya sido en este caso desconocida por el pueblo dominicano? Bueno, yo realmente creo que hay algo ahí que fue la falta de conexión con lo que la nueva sociedad nos está requiriendo a los partidos políticos. Y entonces ahí sí hubo una ruptura, hubo una ruptura con ese segmento de la población que esperaba más. Los pueblos siempre esperan más, nunca van a estar, nunca, nunca van a estar. ¿Y cómo saca más en la municipalidad, Gonzalo, o sea, el PLD, en la municipalidad que con Gonzalo? ¿Qué bajó a Gonzalo de lo que sacó en la municipalidad el PLD para sacar menos votos en la presidencia? Que no sea. Proporcionalmente menos, porque absolutamente no voy a votar por eso. Lo que ocurre es que aquí hubo una polarización que no hubo en la municipalidad. En la municipalidad había muchos más partidos con muchos más candidatos y en vía de consecuencia se distribuyó más ese voto, se dispersó más ese voto. O sea, aquí prácticamente eran tres fuerzas que estaban ahora en estas elecciones contendiendo en estas elecciones. En la municipal eran 26 partidos que aún hubieran ciertas alianzas en ciertos niveles y en varias provincias. Habían otras provincias donde prácticamente usted tenía un candidato por 15 partidos. O sea, que había una dispersión más amplia del voto y a eso es que yo lo puedo atribuir. Lo que sí me queda claro. Sí, no termina. No, que termina, termina. Lo que sí me queda claro es que el pueblo, lo que ha dicho, lo que ha dicho, reconocerse a sí, un día ayer en un diario, en un diario, que simplemente van a ver algo distinto. O sea, no se trata, hay un segmento de la población que no estaba satisfecho y en eso hay que estar totalmente consciente por una serie de causas, una serie de causas que ahora nosotros tenemos que examinar, que reflexionar sobre ellas y que hacer autocríticas sobre esas causas no satisfechas de ese segmento de la población. Pero hubo otra parte que simplemente votó porque quería ver algo distinto. O sea, no son los que ya entran a razonar si hay un nivel de insatisfacción sobre algo. No es mentira, hay un segmento de la población que no estaba satisfecha con ciertas cosas como se habían manejado. Principalmente clase media alta, clase media, media alta. Sí, yo creo que la clase media y la clase media alta que le preocupan otro tipo de problemas, otro tipo de problemas, quizás no se sintieron satisfechos por la forma en que se manejaron esos problemas. Pero la gran mayoría de la población, que no es la clase media ni la clase media alta, reconoce que este ha sido un excelente gobierno. Por Dios, señores, este gobierno ha sido el único gobierno que ha garantizado la producción alimentaria del país, que en medio de una pandemia no hubo la necesidad de importar un solo producto. No les importa. Un solo producto de consumo de la canasta básica. Ni la gente que tú titulaste votaron por ustedes. Mira, José, déjame hacerte una preguntita para que Pedro pueda cambiar el tema. En ese tema... No, no, yo sigo ahí mismo, ¿no? Ah, pues adelante, Pedro. Adelante, Pedro. Bueno, José, en una gran parte de lo que José está exponiendo, yo estoy de acuerdo, esto es multifactorial y ya el PDD tendrá la oportunidad de sentarse, volver a sentarse en los organismos a debatir cuáles fueron esas causas. La primera es el cansancio, 16 años de gobierno, pues va alcanzando a cualquiera. Hay una clase media que ha ido surgiendo, que son los nuevos votantes, que no tienen otro precedente que no sea los 16 años del PDD. Y ellos querían vivir otra cosa. Había un hartazo en esa parte. Ahora yo le pregunto a José. José, Danilo Medina sacó 2.5 millones aproximadamente de votos en el 2016. Gonzalo Castillo apenas se acerca a 1.500.000. Ahora viene. No, no, pasa de 1.500.000. Correcto. Va por 1.537.000. Pongámoslo 1.600.000. Vamos a redondear. Sí, pero eso es un redondeo muy, 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 muy enjado con Rogelio ese. No, no, no va a afectar a la gente. Ni va a beneficiar, es simplemente para acomodar el análisis. Estamos hablando que hay un millón de votos que votó por Danilo Medina, que no volvió a inclinarse por la opción del Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de esa excelente, extraordinaria y magnífica obra que desarrolló el presidente Danilo Medina. Y yo le pregunto a Dantes, que está mucho más cerca que yo, pero también hay 365.000 votos que emigraron del PLD, que se fueron a la fuerza del pueblo. Y de eso tú podrías decir, Leonel sacó aproximadamente un millón el 6 de octubre. Y como bien tú señalabas antes, cuando un candidato no es opción de poder, esos votos pueden emigrar, porque el 6 de octubre fue una contienda. Pero ahí Consuelo tiene razón, eso no fue para el PLD. No eran votos únicamente PLDistas los que votaron por Leonel, ni los que votaron por Gonzalo, porque fue abierto el parrón. Tenió participación a toda la sociedad. Ahora, Dantes, ¿no habrá influido en el cambio de las preferencias electorales, uno, lo que ocurrió el 6 de octubre? Dos, ¿cómo se escogió al candidato que nos representó, que para mí lo hizo con toda la dignidad y con toda la entrega, que candidato alguno lo había hecho? Y fruto es ese 37% que nos dejó, aunque vayamos a la oposición. Y tercero, ¿no también habrá influido cómo el manejo comunicacional y la propia campaña política se llevó a cabo? No por la pandemia, sino por quiénes tenían esa responsabilidad en los diferentes puntos. Mira, desde mi punto de... Desde mi muy personal, no es mentira que lo que pasó el 6 de octubre tiene un efecto significativo en la reducción de los votos que nosotros recibimos. Todo partido que se divide sufre una disminución de su simpatía, sufre una disminución del respaldo de la población. Entonces, ya comenzando por ahí, vamos en disminución. ¿Verdad? Pero aparte de ese elemento, hay un elemento que nos afectó sensiblemente, que tú no mencionaste, y fueron las elecciones del mes de febrero que se suspendieron y que se montó toda una campaña mediática para querer culpar al Partido de la Liberación Dominicana y al gobierno como los artífices de la suspensión. Y eso causó una indignación tal que sumado a una división... Pero ustedes no se defendieron, José. José, ustedes no se defendieron en ningún momento. No es que no nos defendimos, Ángel. Es que también nosotros creímos que eso había sido causa de un sabotaje. Porque no era posible que, con todas las garantías que la Junta Central nos había dado a los partidos políticos de que este sistema estaba funcionando bien, funcionó bien en octubre, que el día 15 de febrero, el día previo, comenzara a dar este tipo de problemas así por así. Entonces, nosotros tampoco sabíamos. Finalmente, todos supimos luego cuando llegó el informe de la OEA donde daba cuenta de que se trató de un fallo meramente técnico, de que hubo falta de controles de calidad, de que hubo negligencia en cuanto al manejo de todos estos procesos y que no tuvo nada que ver con una intención maliciosa de parte de nadie. Sin embargo, las consecuencias de ese hecho se adjudicaron al PND y al gobierno. Entonces, piensa en toda esa situación que tú vienes ya arrastrando. Tienes la división que viene desde octubre con un segmento de nuestro partido minoritario, pero sigue siendo una parte que sale de nuestro partido. Nos culpan por la suspensión de las elecciones del mes de febrero. Y llega la pandemia de este virus en el mes de marzo que obliga a un enclaustramiento durante muchísimos meses. Yo realmente creo que ahí eso tú lo sumas al descontento propio que da los 16 años como dice José José hasta la misma belleza cansa. Los 16 años de gobierno por un lado. Por otro lado, la división. Eso es algo bíblico. O sea, en la Biblia dice ninguna casa dividida podrá sostenerse. Exacto. Un reino dividido no podrá sostenerse. Entonces, aunque la división fue de una parte minoritaria, no significa que esa parte minoritaria no fuera importante. Porque, bueno, fueron casi 400 mil votos. Si tú sumas los casi 1.6 que sacó Gonzalo Castillo más los de Leonel Fernández, estaríamos prácticamente a menos de 150 mil votos de diferencia entre uno y otro. Pero, también, la imagen de la división te resta, te resta también, sí, la simpatía del pueblo dominicano. José, mira, doña Consuelo y yo quizá fuimos los únicos en la opinión pública nacional que al momento de darse las manifestaciones políticas en Brasil por sacar a Dilma Rousseff del poder, nosotros llamamos la atención de que había una manifestación de gente de los 30 millones de pobres que había sacado el PT brasileiro de la pobreza que estaban en la calle protestando para evitar un salto para atrás, que habían sido pobres, los han sacado de la pobreza y veían circunstancias, veían en peligro su estabilidad como nueva clase media emergente. ¿De acuerdo? Ustedes en el análisis que van a hacer y que ya tienen pautado y que yo sé tienen que tomar en cuenta que toda esa gente que ustedes sacaron de la pobreza no votó por ustedes, no salió a votar por ustedes por alguna razón o falló la comunicación o no hubo conexión entre la acción partidaria y de gobierno con esa gente que ustedes beneficiaron porque solo tú entregaste casi 100.000 títulos a gente que estaba en el aire toda esa provincia donde ustedes entregaron los títulos se perdió que nada más con la gente que recibieron los títulos se ganaban en Brasil hicieron lo mismo a Lula lo mismo es una manifestación no votaron por Lula votaron por el cambio de Bolsonaro por el cambio que ahora lo tienen muy bien ahora andan huyéndole al cambio ahora andan huyendo al cambio de Bolsonaro pero hay pero hay un elemento yo estoy totalmente conteste con lo que tú estás planteando sin embargo te lo voy a mandar por escrito para que lo planteen por partido gracias hay algo hay un elemento hay solo un elemento que creo que tú estás ahí teniendo fuera dejando y abstención fueron las más abstención es que no se oye bien si es cierto la abstención de cuánto fue la abstención es de cerca de 48 José por favor repítelo de que hubo gente de que hubo sí repítelo pero fueron eso los que no fueron a votar del análisis que no que no solamente se trata yo no lo vería tan simple como que lo que hemos como lo que se han beneficiado de la de todas las políticas públicas y las políticas sociales de nuestro gobierno que esos no no nos votaron también está el elemento de la abstención que fue muy alta la abstención anduvo por cerca de un 50% entonces no es que no votaron por nosotros es que hubo un 50% de los electores que no votó por ninguna de las pero eso fueron los que no salieron a votar José no necesariamente tú sabes por qué porque tú entonces me estás tratando de de englobar en la abstención a todos los que fueron beneficiarios de políticas sociales y no es así no es tan cuadrado es un factor lo que tú estás diciendo sí ahora también es otro es otro factor que la abstención lamentablemente nos perjudicó la división por un lado la suspensión de las elecciones por otro lado nos afectó grandemente que bueno ustedes vieron los resultados de marzo las pérdidas de las alcaldías en el mes de marzo nosotros estábamos proyectados a haber ganado más alcaldías de la que finalmente ganamos y por la suspensión de las sí dígame no no y por lo tanto el PLD hizo una campaña como me ha escrito varias personas lastimosa frío sin alma sin defender lo que tienen que mientras el PRM cogió lo que pasó y fue el PLD y el gobierno que hicieron la vaina de la suspensión y ustedes esperando entonces que nosotros que el SAU no ¿cuáles ustedes? había que responderle con la misma con la misma fuerza y el PLD pero el PLD se veía acorralado Consuelo ¿quién le iba a responder? mejor cállate ¿cuáles voces le iban a responder si el aparato comunicacional que dirigió la campaña y voy a adelantar algo de un comentario que tengo para el 17 de agosto hoy si quienes dirigieron la campaña se la entregaron a los influencers y si los influencers influenciaron en algo entonces debieron haber tocado 28 millones de almas con lo que dice cada uno de ellos no pero yo no creo yo no creo entonces eso 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 ni siquiera la clase baja la que ellos representan penetró no hay algo que ustedes deben tener hay algo que ustedes deben tener tan lúcido Pedro luego de las elecciones luego de las elecciones no no nada que ver aunque quiero mucho a Pedro pero no quiera venir el 17 luego de las elecciones luego de las elecciones del 15 de marzo dos días después se declara el estado de excepción cuando se declara el estado de excepción todos entramos en un caos colectivo todos entramos en una histeria colectiva donde nos enclaustramos en el marco de ese proceso donde se estaban ya diagnosticando casos de coronavirus y todo el mundo tenía miedo porque esto era altamente contagioso y mortal no podíamos nosotros embarcarnos en una campaña como la que tradicionalmente se han llevado a cabo en nuestro país hubo hubo que repensar la forma de hacer campaña para dentro de esta situación sanitaria que nos afectó durante cuatro meses es de qué manera se llevaba el mensaje a la sociedad dominicana pero eso tampoco podía inmediatamente después de las elecciones de marzo porque entramos ¿cómo? McLuhan McLuhan en la escuela de comunicación una de las más connotadas del mundo afianzó una teoría el mensaje es el medio y el medio es el mensaje exacto pero ¿cuál era el mensaje principal en marzo? el coronavirus está matando gente quédese en su casa no podía nuestro candidato salir a politiquear cuando el gobierno estaba tomando una serie de medidas para salvaguardar a la población entera señores por Dios fíjense que el primer candidato que sale el primero que sale es Gonzalo y yo los otros estaban sentados en su casa pero ustedes no supieron ustedes no supieron ustedes les faltó les faltó garras al PLD el pueblo no le reconoció nada de eso exacto garras garras no tenían garras doña Consuelo uno dando dando clase uno dando clase de cómo freí huevo y otro sentado en el estudio de sus exacto y con los pies y díganselo al pueblo y díganselo el pueblo no lo vio así el pueblo no lo vio así no lo vio así dice el pueblo no lo vio así claro que no ahora José entremos a antes de eso permítame patrón hacerle una pregunta al hermano para mí resulta fuerte ver a José Dantes que es un militante formado desde los círculos de estudio del PLD quiero decirlo que no es un PLDista después del 2012 gobiernista no no es un PLDista de verdad haciendo esta construcción tratando de explicar lo que él sabe que pasó en el fondo pero Dantes Danilo Medina es hecho presidente por Leónel Fernández Danilo no logra ser presidente Gonzalo Castillo Leónel entrega el PLD con todo ganado Danilo lo entera con todo perdido ¿qué va a ser del futuro del PLD en este momento cuando enfrenta tal vez la crisis y la devastación electoral más fuerte que ha podido encarar en los últimos 25 años? Mira independientemente de los actores yo creo que toda institución política se debe a el colectivo yo entiendo que ahora nosotros después que ya pasemos a hacer oposición dentro de un Mejía nosotros debemos abocarnos a hacer una introspección muy profunda a ver cuáles fueron las fallas a identificarlas a analizarlas y a llamar a un congreso interno realmente para discutir todas estas cosas y para ver de qué manera nosotros transformamos a nuestro partido en la institución política que la sociedad dominicana demanda de nosotros o sea nosotros tenemos ahora que pasar al PLD si no viene a Vic Collado en el 24 ese es el acuerdo con el PRM ustedes lo saben bueno yo lo que creo es que yo lo que creo yo lo que creo es que voy con los bichinis el partido de los bichinis que más tú quieres yo lo que creo doña Consuelo esto es como unos amores estos son como unos amores y se desenamora entonces hubo un desenamoramiento de una gran parte del pueblo dominicano con nuestro partido entonces hay que ver ahora internamente que nosotros tenemos que cambiar para volver a conquistar los corazones del pueblo dominicano y usted sabe hacer nuestras hacer nuestras las causas sociales del pueblo dominicano o sea cuáles son las causas hay la falla de ustedes que son ustedes mismos los que están adentro los que tienen el desenamoramiento por su propio partido hay uno de los problemas que ustedes tienen yo no me quiero meter en eso porque hay mucha gente que llegó sin compromiso que no tiene nada que ver con el PLD Dante es un enamorado del PLD pero lo que usted dice yo dejo eso es de tu propia gente de su propia gente oye Consuelo José y a mí me consta a mí me consta la capital es el mejor ejemplo pero eso es tema del PLD y dijeron mejor no bueno Leonel está perdido no le vamos a peleístas no le vamos a dar ese voto a Gonzalo y a Danilo peleístas guapiti a Luis Abinader pero usted sabe lo que es eso usted sabe lo que es eso igual le hicieron igual le hicieron a Rafael Paz en la capital pero por Dios patrón Dante era mejor candidato que Rafael Paz en la capital para el PLD por Dios miren algo ese Dante era mejor candidato a senador que Rafael Paz del PLD pregúntale a Pedro Jiménez Pedro juégatela Pedro juégatela adelante no Pedro no te dejes provocar por esto porque Pani no es la mejor candidata que Rafael Paz ganó ganó o sea que si lo era ganó 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 el pueblo sabio el mejor candidato fue Rafael Paz que no haya ganado no significa que usted era mejor candidato Dante usted era mejor candidato Dante adelante 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 no le voy a plantear ese terreno porque no es necesario no pero te quiero a ti Pedro a ti Pedro no pero no hay ningún problema tengo una pregunta jurídica para Dante antes de ir yo creo insisto en que lo que lo que viene en los próximos meses debe ser un proceso de reflexión de autocrítica y de realmente ver de qué manera nosotros nos transformamos en la institución política que el pueblo dominicano quiere que el PLD sea para que nosotros volvamos a ganarnos la confianza de la mayoría de la población porque ojo no es que hemos perdido la confianza de la población no esta vez hemos perdido la confianza de la mayoría que se expresó en las urnas el día 5 de julio ahora ustedes saben que las masas son muy cambiantes es bíblico también a nuestro señor Jesucristo el domingo de Ramos lo recibieron como un rey y 5 días después ese mismo pueblo lo estaba crucificando entonces es una situación de enamorarse y desenamorarse ahora vamos a ver por qué el pueblo se desenamoró y cómo no lo enamoramos para el año José el tema el tema de las audiencias virtuales que está teniendo niveles de protestas por parte de la comunidad jurídica él es el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD ¿qué opinión tienes? un gobierno que sale van presos no hombre no líder vamos a la audiencia virtual hay una serie de elementos ahí hay una serie de elementos ahí Calín que realmente deben ser analizados muy minuciosamente porque hay un debido proceso que hay que cuidar hay una serie de formalidades que hay que cuidar cumplir y que hay que cumplir independientemente del justiciable hay que darle todas las garantías y la tutela judicial efectiva que manda nuestra constitución correcto si el reglamento que crea estas audiencias virtuales puede garantizar eso pues yo no estoy en desacuerdo ahora hay que verificar que realmente se cumpla con lo que manda nuestra constitución y los tratados internacionales que hemos suscrito en ese sentido tenemos una pausa tenemos una pausa tenemos una pausa leanos me preocupa del partido que tú formas parte de su comité central y yo de las bases de ese partido en torno a qué figura nosotros vamos a recuperar esa confianza que necesita el PND el congreso dirá el congreso usted nos dirá pero el Pedro no sabe quién es la figura claro ok señores se nos acabó el tiempo porque nos van a afectar gracias Dante gracias a usted en torno a Leonel Fernández lo vamos a hacer gracias Cali en torno a Leonel gracias a todos gracias a ti lea muchas gracias muchas gracias gracias